Yo sé que te contaron de mí Te estoy diciendo que todo es mentira Porque tú sabes que yo nunca te he mentido Trata de entender lo que yo te digo Entre la gente hay muchos entrometidos Que tratan de destrozar nuestra vida Con mi sudor y mi sacrificio Debes de entender lo que yo te digo Porque mi amor, oye mi amor me ha convencido Entre los dos hay uno perdido Oye mi amor que entre los dos hay uno perdido Voy a escuchar lo que te digo Nuestra amora es nuestra amora está perdido Nuestra amora está perdido Porque tu amor, porque tu amor me ha convencido Nuestra amora está perdido Entre los dos, entre los dos hay uno perdido Nuestra amora está perdido Yo nunca, yo nunca te he mentido Nuestra amora está perdido Nuestra amora está perdido Nuestro amor está perdido Y ahora con ustedes El hijo de Don Toño Jaime Juega Jaime Así que la rumba tiene sabor Ya como ya no Ya como ya no Y ahora con ustedes Nuestra amora está perdido Nuestra amora está perdido Nuestro amor, porque tu amor me ha convencido Nuestra amor está perdido, entre los dos, entre los dos hay uno perdido Nuestra amor está perdido, pero nunca yo te he metido Nuestra amor está perdido, fue la culpa, fue la culpa del entrometido Nuestra amor está perdido